Buenos días Son las 8 de la mañana Me desperté a las 7.45 Para ir al gym a las 8 porque hoy tenemos un día muy ocupado Bueno, tengo un día muy ocupado Todavía vamos a ir al gym Es una sudora gigante de Taylor Swift Porque hace mucho frío Y un sit de workout ¿Qué tengo aquí? No, mis airpods Son las 8.08 de la mañana Acaba de salir el primer episodio De The Lulu Hour Y ahorita Green Vamos a ir al super Porque quiero comprar flores Bueno, pero no, no estamos super para comer No estamos super para comprar comida Pero también quiero comprar flores Para la gente de mi equipo Son muchas personas más o menos Entonces quiero comprar muchas flores Y voy a mover las flores En los periódicos de The Lulu Hour Hoy tengo una junta con ellos Entonces básicamente estamos en el super Regresamos a la casa Voy a comer algo No sé si se dan cuenta Pero estoy un poquito Como que temblando Porque tomé una bebida energética Y no estoy acostumbrada a tomarme una en la mañana Y después vamos a Regresar al departamento Comer algo Ir al departamento de Give A grabar algo para TikTok Y de ahí tengo que ir A las oficinas de mi agencia Para una juntita de principios del año Y de ahí Regresé a mi casa Tengo que trabajar en unas cositas Y tenemos un evento hoy en la noche Entonces va a ser día bastante Bastante lleno Bastante ocupado Cuando nos manejamos por estas calles con palmeras Como que me cae el 20 de que vivimos en Los Ángeles Es una locura de que ya salió Pueden ir a escucharlo Donde sea que escuchen sus podcasts Y vamos en el super Ya tenemos las flores Llegamos al departamento de Give Estoy en el piso cortando flores Para mi equipo Acabo de grabar un TikTok Y este es literal el setup del momento Aquí tenemos el detrás de cámaras De cómo se ve grabar un Get Ready With Me en mi cocina Tuve una junta de un par de horas con mi equipo Este, creo que me fue bastante bien Estuvo bastante buena la junta Y ahorita estoy de regreso en mi departamento Ando grabando unos videos Tengo que organizar algunas cosas Tengo que hablar porque tenemos un evento el día de hoy Así es como... No siempre grabo así Pero cuando veo un Get Ready With Me Normalmente se ve algo así Aunque esté en mi baño Pero esta vez lo hice en el comedor Porque la luz está un poquito mejor por acá Tenemos una mini lucecita Porque mis luces no sé dónde están Las pedí Pero no sé si un vecino se las llevó Y no sé qué ha pasado con ellas Entonces Los voy a llevar al evento el día de hoy No, mi maquillaje no quedó bien Creo que Los voy a intentar traer conmigo al evento de hoy Va a ser en el Houdini Estate Y creo que va a estar cool Esta es la segunda toma del día Para un video para TikTok y Reels Me falta grabar un TikTok más Pero es un video eligiendo outfits Voy a poner todavía hoy en la noche Pero... Vamos a buscarlo Ahorita son las 5 Tengo que darle a cenar a Cody Tengo que comer un snack Porque me muero de hambre Nada más he comido una vez hoy Pero acabo de grabar tres videos Y mi departamento Déjame los muestro Esto es el aftermath Esto es el aftermath de tres videos Hay cosas literal Por todas partes Quiero intentar editar uno de los videos Ahorita mientras que como Para subirlo Limpiar Y después quiero cocinar algo Para cenar Creo que voy a hacer una cacerola Creo Voy a ver cuánto tiempo Se supone que va a tardar Acabamos de llegar al Houdini Estate Y wow Esta casa Es otro nivel Miren nada más Lo gigante Que es este lugar Este es el mapa de la casa Nos dieron como que cosas para encontrar Y... Estoy emocionada Tenemos sopita Y un sándwich de grilled cheese Encontramos la alberca Estamos bastante confinidos De que está pasando Entonces venimos a explorar tantito Pero esta casa está ¡Wow! Estamos en estas escaleras Super random en la casa Voy a montar a las estatuas Gaby y Andrew subieron Y hay como un... Hike Aquí tenemos el Jeffrey El Jeffrey Campbell Ella es una chica de higiene Ahora Eres tan buen chico Eres tan buen chico Eres tan buen chico Eres tan buen chico Y yo soy mamá Ya regresamos a casa después del evento Lo primero que hago cuando regreso de un evento Es si me dan una playera Una sudadera Me la pongo inmediatamente Esta sudadera está súper suavecita Son las... Son las 10.46 No se ve Tengo sueño Tengo sueño Demasiado sueño Voy a editar las fotos y contenido de la noche Creo que nos vamos a ir a dormir Son las 10.23 de la mañana Es un martes Me veo absolutamente horrible Pero... Estuvo muy gracioso Porque me metí en Instagram en la mañana Y me di cuenta que uno de mis videos estaba yendo muy bien Pero ya, hasta ahí Eso fue lo único que noté Y mi equipo me manda un mensaje de texto De que notaste algo diferente en tu Instagram muy en la mañana Y yo de que... No Y me meto Y me verificaron Y me verificaron Y me verificaron Estoy en shock Ya lloré Dejé de llorar Wow Llevo tanto tiempo esperando ese momento Y al fin pues Estamos en una clase para aprender a cocinar Te hacen la suerte Mi equipo del día de hoy es Mónica A ver si sale comestible lo que vamos a cocinar Lo logramos No sé cómo lo logramos Pero lo logramos Se ve absolutamente delicioso Platicamos un segundo Hoy he tenido un día muy caótico Pero... Me verificaron en Instagram No sé, yo pensé que cuando cambiaron esto de que Pues ahora tienes que pagar porque te... O puedes pagar porque te verifiquen Pues yo pensé hasta ahí fue mi chance de que me verificaran Este, porque cuando tenían muchos artículos Y salían revistas y así No me verificaron en ese punto Entonces yo pensé que de ya Hecho, hecho estaba No iba a pasar Y ayer estaba hablando con mi equipo Les dije de que Espero que algún día Sí a lo mejor llegue a pasar Este increíble Me desperté y estaba verificada No les mostré, ayer me llevé el centro de mesa del evento Muy latina de mi parte Pero miren nada más lo hermoso que está este centro de mesa Quiero empezar a hacer centros de mesa así más elaborados para mi casa No solo comprar flores Pero de que hacer todo el centro de mesa Porque cuando era chiquita tomaba clases para cómo organizar el centro de mesa y así ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Ah, ayer en la noche fue un evento en el Houdini Estate Houdini era un mago ¿Mago? Mago Él nada más vivió en esa casa, en esa mansión un par de meses De hecho la casa, bueno la mansión Era de un señor que era dueño de una tienda Como un department store Así como un Macy's o algo así Así como una tienda así gigante Era el que era el dueño de la casa Pero Houdini el mago vivió ahí un par de meses en la casa como para visitantes En la propiedad Porque era amigo de este señor que era el dueño de la casa Y llamaron la casa Houdini Estate Es una casa histórica Está Uff, hermosa La vez pasada que fui La vez pasada que fui porque fui una vez antes Estuve ahí menos de media hora Menos de 20 minutos Literal entré Me quedé como que wow Y la panza me empezó a dolir horrible Y dije voy a vomitar Tengo que correr al baño Ya Literal no saludé a nadie Caminé así como raya hacia el baño Encontré el baño Y me la pasé en el baño 20 minutos Literal Creo que lo que pasó es que comí pan de express Y había pedido pollo Y yo soy alérgica al camarón Pero el camarón estaba al lado del pollo Y lo pensé cuando lo pedí Pero no lo pensé lo suficiente Porque no sabía que era tan alérgica al camarón Como lo soy aparentemente Como he estado perdiendo en los últimos meses Pero el camarón estaba al lado Entonces creo que se contaminó el pollo Y acabé comiendo camarón Entonces estuve a vomitar No, estuve horrible, estuve horrible Estuve ahí 20 minutos Hasta que le dije a mi novio Estaba literal llorando en el baño Diciendo a mi novio Puedes venir a recogerme del evento Entonces no vi absolutamente nada de la casa Entonces estuve hermoso poder ver la casa Y era como un murder mystery Entonces era como un misterio de quién lo hizo Lo cual estuvo muy divertido Los actores estaban ahí La actriz principal es de Riverdale Y a mi me encantó Riverdale La primera y segunda temporada Entonces estuvo bastante cool que estaba ahí Uy, mis piernas me duelen He ido al gym todos los días Y hoy hice pierna Y mi pierna Me duele Vamos a arreglarnos para el evento Este es el vestido que me voy a poner Me acabo de pintar las uñas de color rojo Para que combinaran el vestido Hola mi pulguita hermosa Hola Hola bebé Este es un sneak peek de mi outfit Y bueno Me mandaron esta tarjetita que dice Nos vemos pronto Me mandaron eretes Los zapatos Esta flor no es de ellos Pero creo que va a combinar con el vestido Y una de esas icónicas bolsas de celular El celular se preguntará Bueno, el teléfono se preguntará ¿Dónde está? Acabo de aprender Que el teléfono Ya está listo El teléfono lo puedes conectar y cargar Y si sirve O sea, literal puedo usar esto Literal puedo usar esto para llamar por teléfono Lo cual es una locura Tengo que conectarlo todavía a mi celular En mi clase de cocina nos regalaron Una plantita Pongan el nombre de la plantita No sé Es plantita de Rosemary No sé cómo se dice Rosemary en español A lo mejor Miren cómo deberíamos nombrar a la plantita Y esperemos de que La mantenga vida Porque normalmente no suena mejor con plantas Me tengo que maquillar Modo express Ah, monté ¿Les mostré las repisas? Creo que sí se me mostré Pero monté nuevas repisas En mi baño para mis productos Creo que va a estar perfecto Está perfecto poner mi cámara ahí Ok, me tengo que maquillar Rosemary Express Porque mi amiga Monica Que es mi vecina Muchas, muchas personas La conocen como Momo A veces digo Momo Y a veces digo Monica No sé por qué Pero va a venir en como 10, 15 minutos Más o menos A grabar un video para Reels Para Instagram Ahora, esto no lo hagan Pero literal no me voy a quitar el maquillaje que traigo puesto ahorita Literal Nada más me voy a poner 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 Más maquillaje encima del maquillaje que ya tengo Entonces, me voy a regular presión express Y ahorita regreso Perfecto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Estamos en el evento de Betkin Estamos tomando un drink El primero venía una tacita súper cute Pero era vodka y como que no estaba rico Esto es de tequila ¿Qué es eso? Frecuita ¿Verdad? ¿Esta es de tequila? pero el primero fue malo el primero fue malo ya salimos del evento con hamburguesitas ya estamos de regreso en el departamento son como las 9 y media de la noche más o menos, nos regresamos bastante temprano porque creo que el evento acaba a las 11 pero ya estamos bastante cansados entonces nos regresamos al departamento ahorita creo que voy a leer un ratito irme a dormir temprano pero bueno, nos vemos mañana Buenos días, es jueves ando sacando historias de instagram de paquetitos que me llegaron y miren este beauty blender es de forma de corazón y estoy diciendo que mi niño coma ahí porque estoy usando la mesa para para sacar las fotos hola Cody, buenos días buenos días buenos días buenos días good morning good morning good morning how are you let's go venimos a FedEx a recoger mis paquetes los paquetes que me llegaron a mi departamento que no pude agarrar uno de los paquetes que recogí fue esta chamarra de Levi's esta es oficialmente mi chamarra favorita que tengo wow, miren todos los parches miren lo increíble miren nada más lo increíble que está esta chamarra o sea, miren todos los parches este de cactus, hay una pelota de disco el de hollywood ay y lo padre es que le dejaron espacio para que agregue más parches así de los que yo quiera me llegó este otro paquete de clean and clear que no les grabé pero déjenme les muestro lo que había adentro este florero que parece un juguito estos como se dice encendedor no sé como se llaman cenizos cerizos 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 no sé estas cosas para juego para prender velas que dicen la bomba y kabum esta vela increíble un tote bag una tacita yo ya tenía varios de estos pero estos son como portavasos que son huevitos y bueno hoy es jueves hoy es día de editar demasiadas cosas son las 11.50 de la mañana a las 3 tengo algo tengo que ir con mi novio a hacer unas revisiones para su video musical que va a salir la próxima semana y tengo que comer algo porque no lo he asayunado entonces vamos a asayunar algo ando tomando juguito de manzana en una tacita de corazones ahorita me voy a sentar aquí un buen rato a editar y en 40 minutos vamos a ir a casa de una amiga que tiene conejitos y voy a conocer a sus conejitos y yo voy a estar editando y trabajando mientras que vamos a ver unas revisiones para el nuevo video musical de mi novio que sale el próximo viernes creo pero entonces creo que este vlog ah no este vlog va a salir el día que sale el video musical entonces están viendo esto vayan a escuchar la nueva canción de mi novio que se llama Fault Line de Gabe James y si el video musical creo que sale el mismo día que va a salir este vlog holi 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 como están ahorita estoy poniéndole el collar a mi perro a Cody porque vamos a ir a la casa de mi novio mi novio me acaba mi novio acaba de llegar para recogerme porque vamos a ir a grabar unos videos en su departamento la entrada me pidió de que oye puedes venir a grabar un video conmigo que estas haciendo y yo andaba editando entonces me voy a llevar a la computadora para editar a su departamento tengo todo en mi bolsita y vamonos aquí tenemos a mi niño editando yo también estoy editando tenemos a un Cody haciendo absolutamente nada como siempre sigo aquí editando el vlog de mañana hoy es viernes y la verdad es que no tenemos planes no se que bien que vayamos a hacer pero me muero de hambre entonces creo que voy a regresar a mi departamento a cocinar algo Cody dice que quieres algo de tu sándwich voy a regresar a mi departamento y acabo de comer algo porque mi día de hambre y es viernes el día de hoy es viernes y no sabemos bien que hacer todavía entonces como aún es temprano creo que voy a tomar un tiempecillo para mua un poquito de tiempo para mi una de mis vetas para el año nuevo es acordarme de hacer self care y hacer como que tiempo para mi hoy me he sentido bastante bleh entonces creo que me voy a tomar un baño con agua caliente voy a llenar la tina con agua meter un bath bomb de Lush tengo una mascarilla un tratamiento en el pelo ando llenando la tina no se me escuchan pero ahorita me puse este que es de la clase de cocina a la que fui es un tratamiento un rosemary pre wash para tu cabello y para tu cráneo para tu scalp y ahorita que me moja el pelo voy a probar ahí tengo comida aquí ahorita que me lave el pelo voy a usar este deep conditioner que es otro tratamiento como mascarilla para el pelo vamos a echarle esta ok nos ven un rodito me siento como persona nueva me tomé un gran baño me tomé un everything shower que es cuando literal haces todo 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 hey ahorita voy a hacer mi skin care voy a acabar de hacer mi hair care a lo mejor secarme el pelo tanto con secadora y después pero después creo que me voy a sentar a leer un ratito y acabar de editar unos videos pero bueno muchas gracias por ver este vlog espero que tengan muy linda mañana día noche si quieren ver más de mi vida y de mi día pueden seguirme en tiktok y en instagram si no me siguen ahí ya en instagram está cool porque subo stories todos los días entonces van a ver mis historias de que estoy haciendo al tiempo actual hay nuevos podcasts cada martes y nada tú tú me vas a ver a mi en mi próximo video mua bye bye